Culminaron todas las fechas del Baja Beach Fest en playas de Rosarito y con ello, según los oficiales de la zona, desde la madrugada se podían ver personas regresando a los Estados Unidos por el cruce peatonal en la garita de San Isidro. Quienes regresaron al otro lado de la frontera tuvieron que esperar casi tres horas debido a la fila que todavía había por la mañana. ¿Como dos horas y media? Sí, por ahí dos horas y media. Nos duelen los pies. Ya llegamos como unas dos horas, ya tenemos aquí casi tres. Los que asistieron al festival eran jóvenes que en muchos casos, cabe destacar, venían de estados lejanos a Baja California, como Nuevo México, Missouri, Illinois y Washington, y tomaron vuelos e hicieron todas las diligencias correspondientes para poder asistir, pero tras haber transcurrido este fin de semana, declararon que valió la pena. El evento fue maravilloso, la música, la gente, la comida. Una experiencia bonita entre todos, con los artistas, toda la raza. Algo muy diferente en comparación a otros festivales. Estuvo suave, estuvo suave, el ambiente estaba bien suave, mucha gente. Los jóvenes relataron que su experiencia en los pasados tres días fue muy grata, destacando la hospitalidad y la comida de Rosarito. La mayoría de ellos rentaron una casa para hospedarse y algunos pocos reservaron una habitación de hotel, hicieron mención de que el personal en el evento fue estricto, con que se cumplieran los protocolos de salubridad. Pues a todos, a todas horas, la máscara y gente vigilando con, y si no, pues ahí te avisaban y si no te la ponías, pues para afuera. No, pero también es bueno que hayan estado así estrictos también, pues porque eso ya veo uno que no es broma. Ah, súper bien, súper seguro, yo sentí seguro totalmente y sí, no había mucha seguridad, mucha gente divirtiéndose. Es así que los miles que asistieron al Baja Beach Fest poco a poco fueron yéndose de Baja California para regresar a sus hogares en Estados Unidos. Con imágenes de Abril Baez, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo.